¿Han sentido ustedes alguna vez una carga que los agobia y de la cual hubieran querido liberarse? ¿Han tenido que trabajar bajo cierta presión con patrones tal vez que no les han permitido obrar con libertad? ¿Han soñado alguna vez con alguna época dorada en la cual no tuviesen que llevar más cargas como las que tenemos que llevar en este mundo? De eso les voy a hablar en esta oportunidad. La liberación final del pueblo de Dios. Esa liberación final estaba representada por los antiguos años de jubileo. El plan de salvación para ubicarnos dentro de la proyección profética de la Biblia fue representado en siete meses del calendario israelita. El calendario de Israel comenzaba en la primavera entre marzo o abril y concluía siete meses más tarde en el otoño en lo que se conoce como calendario sacerdotal o litúrgico o de sacrificios o de fiestas. Se inauguraba en la primavera porque el templo se inauguró en la primavera se inauguró en la primavera y comenzaba con la cosecha de la cebada, las primicias de la cebada. Luego seguía las primicias del trigo. Venía entonces el verano cuando se cosechaba, terminaba de cosechar el trigo y en el otoño se concluía con la vendimia de las uvas. Así de simple era el calendario de salvación que Dios representó con las fiestas judías. Y se daba así la cosecha final. En este libro yo considero todas las fiestas judías, incluso la liberación del año sabático y del jubileo. Es maravilloso ver cómo Dios bosquejó con tanto tiempo de anticipación el plan de salvación, de redención, de liberación final. Y nosotros vamos ahora a estudiar en este tema de un pantallazo lo que Dios nos revela a través de aquellas antiguas leyes. El año sabático se daba cada siete años y una de las características del año sabático era la cancelación de las deudas. Qué lindo que llegase un año en donde si teníamos deudas desaparecieran de golpe. Tenemos que reconocer que las riquezas han sido casi siempre una trampa para seguir al Señor. El joven rico prefirió atenerse, aferrarse a sus riquezas y no siguió al Señor. Y su historia quedó como ejemplo de aquellos que se perderán en este mundo con todo lo que juntaron. ¿En qué consistía esta ley del año sabático? Deuteronomio 15 versículos 1 al 3 lo dice. Cada siete años perdonarás toda clase de deudas. Lo harás de la siguiente manera. Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo o hermano que le pague la deuda porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor del Señor. Qué lindo poder verse libre de todas las deudas. Y entonces responde la ley también al temor de algunos a no querer dar ayuda, no querer prestar cuando se acercaba el año de la cancelación de las deudas. Por eso el Señor llamaba al corazón de los dueños de los ricos de la siguiente manera. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse el año séptimo, año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. No seas mezquino sino generoso y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. ¿Quién es el que da las riquezas? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién tiene poder para darnos lo que necesitamos? Dios. Por eso al dar el préstamo los ricos confiaban en la dirección de Dios en sus vidas. Gente pobre en esta tierra, sigue diciendo la ley, los versículos 9 al 11, siempre la habrá, por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Pero también venía el año sabático, cada séptimo año, en donde se daba la liberación de los esclavos. ¿Qué? ¿Había esclavitud en Israel? Sí, había esclavitud. Pero esa esclavitud era una especie de seguro social simple, sencilla en aquella época y en el contexto cultural de las naciones de aquel entonces. Esas leyes cuando las estudiamos a fondo vemos que eran un medio de proteger a los más necesitados. Dice Deuteronomio 15, versículos 12 al 15, si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante seis años, en el séptimo año lo dejarás libre. Así que al séptimo año la persona quedaba libre, a veces podía haber personas que empobrecían, que no estaban en condiciones de competir con otros en esa libertad que Dios daba para el comercio. Y en la necesidad podían tener que llegar a venderse a sí mismos, pero no iba a ser a perpetuidad. Y cuando lo liberes en el séptimo año, sigue diciendo la ley, no lo despidas con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad, por eso te doy ahora esta orden. Era una ley, era una orden. Los ricos no podían apropiarse y adueñarse para siempre de los bienes y de la situación de los demás. Sin embargo, podía llegar el momento en que un siervo dijera en el séptimo año, yo no quiero salir libre. Me fue mal, yo no quiero pasar esa experiencia otra vez. El amo que yo tengo me trata bien, me da la comida, me dio esposa, me dio, ahora tengo hijos, tengo la familia. Antes que salir a luchar solo en la vida, yo prefiero quedarme acá. Entonces dice la ley de Euteronomio 15, 16, si tu siervo porque te ama a ti y a tu familia y le va bien contigo te dice no quiero dejarte, en Éxodo 21, 5 dice no quiero recobrar mi libertad pues le tengo cariño a mi amo, entonces tomarás un ponzoni apoyándole la oreja contra una puerta, le perforarás el lóbulo, así se convertirá en tu siervo para siempre. Es decir, hasta el año del jubileo que veremos en unos momentos más. Una tercera característica, el año sabático también contaba con un reposo de la tierra. En muchos países por mucho tiempo se dejaba que cada tres, cuatro años la tierra descansase para que recobrase sus energías. En la actualidad casi no se lo hace porque se le pone abono de distinta naturaleza, se explota la tierra, lo que se hace es debilitarla y entonces hay que ponerle químicos y otras cosas más. Pero en muchos países de la tierra todavía se cumple ese principio de dar reposo a la tierra. Dice la ley, Levítico 25, versículos 2 al 5, cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar, la tierra misma deberá observar un año de reposo en honor al Señor. Durante seis años sembrarás tus campos, podarás tus viñas y cosecharás sus productos. Pero llegado el séptimo año, la tierra gozará de un año de reposo en honor al Señor. No sembrarás tus campos ni podarás tus viñas, no cegarás lo que haya brotado por sí mismo ni vendimiarás las uvas de tus viñas no cultivadas. La tierra gozará de un año completo de reposo. Acá nosotros podemos ver que los pobres que ahora recobraban su libertad tenían un año libre para ir a los campos y lo que la tierra daba de por sí alimentarse de ello. Porque dice Levítico 25, 6, sin embargo de todo lo que la tierra produzca durante ese año sabático podrán comer no sólo tú sino también tu siervo y tu sierva, el jornalero y el accidente transitorio entre ustedes. Un año del esclavo ahora liberado para hacer planes, para saber si vivir empleándose con otros o con quién ir en su libertad. Y de esa forma no debían afligirse por lo que tendrían que comer. No debían recoger para cosechar sino comer libremente lo que la tierra diese. Esto nos muestra que Dios tiene cuidado de los pobres. En los evangelios nosotros vemos que Jesús comenzó predicando las buenas nuevas para los pobres y también les dio a los apóstoles la orden de cuidar de las viudas y de los huérfanos. Dice también Levítico 25, 7, podrán alimentarse tu ganado y los animales que haya en el país. Todo lo que la tierra produzca ese año será sólo para el consumo diario. Pero la liberación no era completa cada séptimo año sabático porque no podían tener propiedades a menos que lograsen juntar dinero y comprarse una. Cada 50 años se daba sin embargo el año del jubileo cuando los esclavos o los que habían perdido la propiedad de papá, de mamá, del abuelo, ahora podían recuperar la herencia. Todo debía volver a lo que había sido al principio cuando Dios repartió las tierras en forma equitativa. Sonaba la trompeta del jubileo por toda la tierra, dice Levítico 25, 8 al 9. Siete veces contarás siete años sabáticos, de modo que los siete años sabáticos sumen 49 años y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día de la expiación, harás resonar la trompeta por toda la tierra. Fijemos bien esto, por toda la tierra, la trompeta de la liberación, la trompeta de la libertad, sonaba. El año 50, en términos redondos, será declarado santo, dice, y se proclamará en el país la liberación a todos sus habitantes. No quedaba nadie más esclavo y nadie quedaba sin propiedad. Será para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. El año 50 será para ustedes un jubileo, en el año de jubileo cada uno volverá a su heredad familiar. Podemos imaginarnos familias separados, separadas, tuvieron que vender tal vez un hijo, tuvieron que venderse ellos mismos. Ahora es el momento de acercarse otra vez. Y aunque hubiesen recobrado la libertad, aquellos que ya por cerca de 50 años habrán tenido 70 o más, podían decir, ya vamos a recobrar la herencia de papá. Los padres podían decir a sus hijos y a sus nietos, algún día, y ese día está cercano y podían irlo contando, vamos a recibir la herencia que tuvimos una vez originalmente. Y de esa forma podía darles, el israelita podía darle a su herencia, a sus hijos, a sus nietos, una herencia digna de su nombre. Los hijos separados de los padres podían volver a casa y reencontrarse con ellos. Era el día más glorioso, más feliz que podían imaginarse. Dice el profeta Isaías, en ese pequeño apocalipsis de Isaías que va del capítulo 24 al 27, en el versículo 3 del capítulo 27, dice, en aquel día, y ahora proyecta eso a un cumplimiento final, una gran trompeta se tocará y los que estaban pereciendo en Asiria y los que habían sido echados a Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo de Jerusalén. Aquí proyecta en tipo una reunión, la reunión final, cuando los redimidos se encontrarán con aquellos que que se habían separado por la muerte o por otras razones. La ley decía, Levítico 25, 33, la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. Todo lo que juntamos, ¿para qué servirá si después nos vamos? Del Señor es la tierra y su plenitud, dijo David en el Salmo 24. El mundo y los que habitan en él. Este mundo es de mi Dios. ¿Cómo se cumplen estas leyes? El cumplimiento de los años sabáticos lo vemos cumplido en una dimensión espiritual en los días de Cristo. Allí se dio un cumplimiento espiritual. Cuando Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró un sábado a la sinagoga como era su costumbre. Lucas 4, 16 dice, se levantó para hacer la lectura de la palabra de Dios y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuánto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año de la liberación, el año de la libertad. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles, hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Sí, mis queridos amigos. Hay un año de liberación. Ese año de liberación ya comenzó cuando Cristo vino por primera vez. Él nos trae una liberación espiritual. Él sanó a muchas personas, curó a los ciegos, les reabrió los ojos, hasta resucitó a los muertos, según nos dice la palabra de Dios. En San Juan, el capítulo 8, versículos 32, 34 y 36, Jesús habló de la liberación espiritual del pecado. Dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Queremos ser libres de las cargas del pecado, de las obras malas que podamos haber hecho. Eso es posible porque Cristo ya vino y él trajo el año de la buena voluntad del Señor. En Apocalipsis 1, versículo 5 al 6, dijo Juan, al que nos ama y por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Tiene que ver esa liberación inicial con la conversión. Ahora bien, dijo el apóstol Pablo escribiendo a los corintios en su segunda carta, capítulo 3, versículo 17, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué lindo es poder sentirse libre del pecado, tener sentimientos positivos, personas que han estado odiando. Por fin pueden encontrar la liberación y ahora ser amos, dueños de sí mismos. Pero ahora que han sido librados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. Dijo también el apóstol Pablo en Romanos 6, 14, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues estáis bajo la gracia. Cuando aceptamos a Cristo, cuando somos liberados por él, ya no tenemos un enemigo que se pone encima nuestro y nos mantiene en sujeción. En Hebreos, el capítulo 2, versículo 14, dijo el apóstol Pablo, ya que ellos, los seres humanos, son de carne y hueso, él, Cristo Jesús, también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Sí, la liberación comienza ya. Queridos amigos, nosotros podemos llegar a experimentar ya la verdadera libertad. Muchos están queriendo obtener liberación en sus países de poderes extranjeros o de políticos o de partidos que no los satisfacen. Pero la verdadera liberación que nosotros debemos buscar hoy es esa liberación interior. Y Jesús promete darnos esa libertad hoy de tal manera que no estemos más bajo la esclavitud, bajo las tentaciones de ese enemigo que nos lleven a la destrucción. Porque aunque seguiremos siendo tentados, podemos hacer frente a la tentación con el poder que el Hijo de Dios da para que nos mantengamos en libertad. Vengan a mí, dijo Jesús, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Así como el reposo de la tierra, está también el descanso espiritual del alma. Necesitamos nosotros ese descanso espiritual. Carguen con mi yugo, dijo Jesús, y aprendan de mí, pues soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. En este pasaje de Mateo 11, 28 al 30, Jesús nos muestra que carga seguiremos llevando mientras estemos en este mundo. Pero si nosotros lo aceptamos a él, somos mansos y humildes, seremos capacitados para sobrellevar esas cargas. Hasta el día de la liberación final, tenemos que ser mansos y humildes. Y entonces, la carga que parece tan pesada, se hará más liviana, y podremos seguir adelante cumpliendo el designio divino para nuestras vidas. Pero habría un cumplimiento final en la segunda venida de Cristo, un cumplimiento literal de la liberación que Dios prometió al antiguo Israel. Tendría que ver con la recuperación de la herencia. Dichosos los humildes o los mansos, dijo Jesús, Mateo 5, 5, en una de las bienaventuranzas, porque recibirán la tierra como herencia. Somos peregrinos aquí. Somos forasteros extranjeros porque Dios es el dueño de esta tierra y perdimos el derecho a esa herencia. Pero en el Hijo de Dios, pasamos a ser herederos y se nos promete recuperar esta tierra en su estado edénico original. Eso ocurrirá al final, cuando todo este mundo será destruido y Dios haga nuevas todas las cosas. Hoy nosotros encontramos que hay personas o hay pueblos o naciones en Palestina que luchan por apoderarse de pedazos de tierra. Pronto no les quedará nada. Solo los mansos recibirán la tierra por heredad. En otros lugares, en Europa, en Asia, en África, en cuántos lugares se siguen luchando, ya sea por islas, ya sea por espacios de terreno. Y qué no hablar acerca de propiedades individuales. Pero pronto todo esto desaparecerá y quien repartirá la tierra en forma justa y equitativa es el Señor. Dichosos los que acá son mansos y humildes y como extranjeros sueñan con esa liberación final y esa herencia futura. Romanos 8, 17, dijo el apóstol Pablo allí. Si somos hijos, hijos de Dios, somos herederos, herederos y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Eres pobre. Tienes un padre que no tiene propiedades. No puedes recibir una herencia el día que tus padres se van. No te preocupes. Hay un padre espiritual. Es el más rico del universo. Y Él quiere compartir esa herencia contigo. Es imposible soñar toda la dimensión de esa herencia. Y nosotros podremos recibir esa herencia gracias a que, a través de su Hijo legítimo, nos ha hecho también coherederos como hijos suyos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice San Juan, que nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios, nos ha permitido o considerado como hijos de Dios. Una de las últimas promesas de la Biblia y del Apocalipsis es, el que salga vencedor es de dar todo esto, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. El reposo que Dios indicó de la tierra también tendría un cumplimiento. Aquí, en la liberación espiritual que tenemos, no nos podemos librar necesariamente de las tentaciones de alguien que siempre está buscando hacernos una zancadilla, hacernos caer. Pero llegará el día en que estaremos libres también de la presencia misma del diablo. Y el reposo y la liberación de la tierra se iría a cumplir bajo maldición, como Dios lo había anticipado al pueblo de Israel cuando no cumplían con estas leyes sabáticas anuales. En Levítico 26, versículo 34, dice, Entonces la tierra disfrutará de sus años sabáticos todo el tiempo que permanezca desolada mientras ustedes vivan en el país de sus enemigos. Así la tierra descansará y disfrutará de sus sábados. Mientras la tierra esté desolada, tendrá el descanso que no tuvo durante los años sabáticos en que ustedes la habitaron. Esta fue la advertencia divina. Y vamos al segundo libro de las crónicas de Israel y vemos en el versículo 21 del capítulo 36, que la tierra disfrutó de su descanso sabático todo el tiempo que estuvo desolada hasta que se cumplieron 70 años en el cautiverio babilónico. Y fue un reposo bajo maldición. Todo quedó en ruinas por 70 años, pero Dios permitió el regreso, la liberación. El año del jubileo se daba en el famoso Yom Kippur, día de la expiación. En ese día que representaba al juicio final de Dios, se traían dos animales, dos machos cabríos. La historia o el ritual lo encuentra en Levítico 16, versículo 7 al 10. Un animal se lo ofrecía al Eterno y el otro se lo ofrecía a Azazel. Y el sumo sacerdote con la sangre del primer animal venía al interior del santuario al lugar santísimo por única vez en el año, asperjaba con la sangre ese lugar y purificaba el santuario de todos los pecados de Israel. Una vez que acababa de expiar el santuario, entonces hacía traer el macho cabrío vivo. Y la ley seguía diciendo, Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, rebeliones y pecados de los israelitas y los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío. El día de la expiación fue el ritual de mi tesis doctoral. Es tanto lo que podríamos decir, pero en otra serie vamos a ir desgranando poco a poco todo ese ritual. Contentémonos acá con saber que ese macho cabrío que representaba a Satanás ahora era expulsado al desierto por medio de un hombre asignado para eso. Ese macho cabrío, decía la ley, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra deshabitada. Esa tierra deshabitada, ese desierto, lugar desértico, es un símbolo de Satanás en el milenio. Dice el Levítico 16, 22, El hombre soltará el macho cabrío por el desierto y así iba a deambular por el desierto. Por un lado se purificaba el santuario, el templo, con la sangre del primer animal. Y por otro lado, todos los pecados que ahora se extraían del santuario se los ponía sobre ese macho cabrío y se lo expulsaba de Israel. Los israelitas podían ver cómo esos pecados ahora se alejaban de en medio de ellos para siempre y eran llevados a un lugar desértico, el hábitat del príncipe de las tinieblas. En Apocalipsis 20, versículos 1 al 3, se nos habla del milenio. Dice, Entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan mil años. Satanás estará atado, una cadena de circunstancias tendrá sobre él porque no podrá engañar a nadie más. Los malvados habrán perecido en la venida del Señor y los redimidos estarán con él en su gloria. Y ahora con este mundo arruinado, él tendrá que deambular tal como lo hacía ese macho cabrío, llevando sobre sí las cargas de las acusaciones que había hecho al pueblo de Dios por los pecados que los llevó a cometer. Y esas mismas cargas acabarán con él. Levítico 25.9 dice, Entonces tocarás la trompeta del jubileo en toda vuestra tierra. Elena de Juárez escribió en el libro Primeros Escritos, página 286. Entonces comenzó el jubileo durante el cual debía descansar la tierra, proyectándolo a la segunda venida de Jesús. Vi que los piadosos esclavos se alzaban triunfantes y victoriosos, quebrantando las cadenas que los oprimían. Cuando vamos al libro de Levítico, al ritual de la expiación, vemos que había un cambio de vestidos que estaba representado también en Zacarías 3, los versículos 2 al 7, en la visión que vio el profeta del cambio de ropas del sumo sacerdote. Se quitará los vestidos que se había puesto para entrar en el santuario y los dejará allí. Después de ponerse sus vestidos, saldrá. Y ahora miremos esta declaración. Así como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, salía con sus ropas pontificales ante la congregación que lo esperaba, Así también Cristo vendrá la segunda vez, revestido con las vestimentas gloriosas del blanco más puro. Vendrá con su propia gloria y la gloria de su Padre, como Rey de reyes y Señor de señores, y toda la hueste angélica lo escoltará en su trayecto. ¡Qué maravilloso! En la segunda venida de Cristo, Jesús dijo, mis ángeles tocarán la trompeta de la libertad. Allí recobraremos la herencia que habíamos perdido. Se nos llevará al nuevo Edén que el Señor llevó al cielo y que Juan vio en la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, que descenderá al final del milenio, para que sea nuestra ciudad eterna. En el siguiente tema que tocaré, yo hablaré de la metrópolis universal del nuevo mundo y en qué consistirá la vida eterna. Jesús saldrá entonces con poder y gloria. Se lo representa en Apocalipsis como montando a caballo para librar una guerra. Y sus ángeles, miles y millones de ángeles, se vacía al cielo, vienen para pregonar la trompeta de la libertad. Dice Mateo 24, 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las naciones de la tierra se lamentarán. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y grande majestad. Las naciones no estarán preparadas para recibir al Señor. Hoy estamos encontrando que mucha gente está buscando unirse, religiones, naciones, pero no quieren sujetarse a los principios de ese reino del Señor. Y ellas perecerán, pero los redimidos serán salvos en la venida del Señor. Y dice el versículo 31 de Mateo 24, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así se dará la liberación final. Permítanme leerles algunas citas preciosas que encuentro en el libro El Conflicto de los Siglos especialmente. Antes de leerlas, sin embargo, yo quiero hacerles notar lo que alguien destacó de las tres P de la Biblia que tienen que ver con la redención, con la salvación, con la liberación. Hace dos mil años atrás, Jesús vino a librarnos de la penalidad del pecado. Penalidad. Hoy nos libra del poder del pecado. Del poder. Y mañana, en su segunda venida, nos librará para siempre de la presencia del pecado. Aquí, en esta vida, nosotros podemos ya comenzar a experimentar algo de lo que experimentaremos en la liberación final. Porque la liberación comienza en nuestro interior. Y entonces, el Señor vendrá a producir esa liberación, esa redención de la presencia del pecado y del mal para siempre. En el libro El Conflicto de los Siglos, página 692, dice, El ojo de Dios, al mirar a través de las edades, se fijó en la crisis a la cual tendrá que hacer frente su pueblo cuando los poderes de la tierra se unan contra él. Como los desterrados cautivos, temerán morir de hambre o por la violencia. Pero el Dios Santo que dividió las aguas del Mar Rojo delante de los israelitas manifestará su gran poder libertándolos de su cautiverio. Recordemos que el Apocalipsis habla que la crisis final consistiría en no dejar, comprar ni vender. Un boicot. Hoy hay discriminaciones, se quejan algunos raciales, otras discriminaciones religiosas, otros creen que hay discriminaciones económicas, políticas. Pronto, la ira de Satanás se manifestará uniendo las naciones contra el pueblo remanente de Dios. Pero Dios manifestará su poder libertándolos de ese cautiverio en el cual querrán ponerlos. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye en estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. ¡Qué descripción magnífica! Está también en la Biblia en forma más breve. Pero continuemos primero con esta declaración. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son liberados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. En Apocalipsis 16, versículos 19 al 20, dice Las ciudades de las naciones cayeron y Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio la copa llena del vino del furor de su ira. Entonces, toda isla huyó y los montes desaparecieron. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que lo hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Conflicto de los siglos, página 711. Hoy nosotros podemos escuchar el llamado divino. Hoy nosotros podemos escuchar a un predicador, a un amigo, a alguien de fe, llamándonos a nuestra conciencia para que arreglemos nuestra vida, pongamos nuestra vida en armonía con las leyes del reino de Dios. Y si desoímos esos llamados, las consecuencias serán eternas. Por lo cual, este es el momento de oportunidad. Pero cuando se sepa que habrá pasado el tiempo de gracia, qué terrible será el despertar para aquellos que lo perdieron todo en esta lucha de la vida. Un cambio maravilloso se ha realizado en aquellos que conservaron su integridad ante la misma muerte. Han sido librados como por ensalmo de la sombría y terrible tiranía de los hombres vueltos demonios. Sus semblantes poco antes tan pálidos, tan llenos de ansiedad, brillan ahora de admiración, fe y amor. Otra declaración más, página 692. gloriosa será la liberación de los que lo han esperado pacientemente y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Qué glorioso será poder estar entre los redimidos cuando se pueda dar ese potente y largo grito de victoria porque se habrá llegado al otro lado de la orilla de este mundo. en la hora de supremo apuro es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra fiesta y alegría de corazón como el que va al monte del eterno al fuerte de Israel. Aquí se refiere a la fiesta de las cabañas algunas versiones traducen tendréis canción como en noche en que se celebra la Pascua pero el original no dice la Pascua y es una interpretación que no cuadra con el contexto. Tiene que ver con la liberación con la fiesta que se celebraba después del día de la expiación del día del juicio y después del jubileo cuando se proclamaba la liberación. Y representa la reunión del pueblo de Dios de los escogidos de todas las edades frente al trono de Dios. Y dice Isaías 30 29 al 30 El eterno hará oír su voz potente y hará ver el descender de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor con dispersión con avenida y piedra de granizo. El poder de Dios se manifestará y todo lo que hoy vemos será destruido y los que pusieron sus esperanzas en esta tierra lo perderán todo pero los que pusieron sus esperanzas en la vida eterna lo recibirán y eternamente. Isaías 11 12 Hablando el profeta 700 años antes de Cristo de esa liberación final dijo levantará Dios bandera a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra por toda la tierra se escuchará la trompeta de la libertad y el Israel de hoy el Israel espiritual el remanente fiel que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús recibirá la herencia eterna cuando nosotros consideramos la liberación que anticipó Jesús en primicias fue la liberación de la resurrección esa resurrección anticipaba la cosecha final que tenía que ver con la resurrección de todos los redimidos y serán llevados al cielo en el aire dice el apóstol Pablo para estar para siempre con el Señor Isaías 60 44 al 5 dice alza tus ojos alrededor y mira todos estos se han juntado tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán traídas en brazos padres que perdieron sus criaturas porque la muerte se las arrebató ahora un ángel se las traerá de nuevo recuerdo cuando un día festejamos los 50 años de casados de nuestros suegros mis suegros tuvieron seis hijas y un hijo y la mayor nunca la conocieron los hermanos porque murió más o menos cuando tenía un año y medio y al recordar ese hecho me pidieron que yo diera unas palabras un testimonio y pensé en el maravilloso momento en que ahora estas hermanas mayores el hermano mayor los padres podrán formar a esa pequeña pero ya en el reino de Dios porque el Señor las traerán los brazos y la pondrá en los brazos de sus propios padres y de sus hermanas que espectáculos más maravillosos se sucederán dice Isaías 51 11 los redimidos del Señor volverán vendrán a Sion cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas tendrán gozo y alegría y huirán el dolor y el gemido y al concluir el libro del apocalipsis la visión central del apocalipsis que está en el capítulo 5 dijo el apóstol Juan y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y decían a gran voz el cordero que fue muerto es digno de recibir poder y riqueza sabiduría y fortaleza honra gloria y alabanza querido amigo que me escuchas ese día de liberación final está cercano estamos estudiando las profecías del apocalipsis que nos muestran hacia donde vamos Dios anticipó todo lo que iba a ocurrir lo básico lo fundamental hasta ese día de liberación final para que nosotros pudiéramos prepararnos y para que en esta época nosotros que vivimos en esa época final sepamos en donde estamos parados tú puedes ser redimidos si realmente lo anhelas de corazón tú puedes participar de la liberación final gloriosa de los hijos de Dios este mundo se vuelve cada vez más caótico este mundo no conoce sino guerras pasiones luchas enfermedad muerte para que poner toda nuestra nuestra esperanza en algo que no tiene duración eterna pongamos nuestra confianza en Dios pongamos nuestra fe en las promesas divinas y triunfaremos con todos los redimidos de todas las edades porque sin fe es imposible agradar a Dios el apocalipsis termina con palabras preciosas una de esas palabras está en apocalipsis 22 versículo 17 el espíritu y la esposa dicen ven y el que oiga diga ven quieres aceptar el llamado que viene del apocalipsis quieres aceptar el llamado que viene de la ciudad celestial yo te invito a que inclines tu rostro conmigo y te unas conmigo en una oración para decirle sí señor yo quiero ir yo quiero ir a tu ciudad a esa ciudad gloriosa en donde podremos vivir para siempre padre y Dios santo que estás en los cielos aquí estamos hijos tuyos tal vez algunos rebeldes pero queremos humillarnos todos delante de ti reconociéndonos culpables pecadores porque por naturaleza somos malos pero nos diste a tu hijo como un ejemplo de vida fiel a ti de vida pura y santa y queremos nosotros imitarlo y queremos que limpies nuestros pecados que nos limpies de la penalidad del pecado de la culpabilidad y que nos libres también del poder del pecado con las tentaciones que produce con las presiones que se dan regularmente para tratar de desviarnos de la senda correcta en ti señor confiamos en Cristo podemos romper las cadenas que nos tienen sujetos con el vicio y con tantas otras cosas más a este mundo y señor anhelamos el día glorioso de la liberación final cuando nos darás la herencia en la cual viviremos por toda la eternidad gracias señor porque somos indignos no somos hijos dignos somos hijos de ira y de condenación por naturaleza porque todos somos pecadores pero gracias a que nos has adoptado como hijos en tu hijo amado Cristo Jesús y queremos recibir esa herencia que nos has prometido porque queremos estar libres de toda carga y vivir en paz para siempre en el nombre de Jesús te lo pedimos amén amén